Béisbol Colombia TV Muy buenas noches ya, damos en estos momentos comienzo a la rueda de prensa post partido con el equipo Vaqueros de Montería que acaba de caer ante Gigantes en la Liga Profesional Colombiana de Béisbol Super Heroes Betplay. Esta rueda de prensa se transmite en vivo y en directo por el canal de YouTube de la Liga, de igual manera por Facebook y por la plataforma BaseballColombia.tv. Suscríbete ya. Le damos la bienvenida al manager Víctor Esteves y al pelotero Luis Pérez. Bueno, Víctor, hoy se pierde nuevamente con Gigantes, le habían ganado los dos últimos juegos. ¿Qué sensación le dejó esta confrontación en general en la fase regular con Gigantes y que se lo van a tener que enfrentar nuevamente en el round robin? Sí, mira, esto es un juego difícil, el juego del béisbol es difícil y siempre hemos escuchado que hay un 10% físico y un 90% mental. Yo creo que más que la parte física, nosotros tenemos que seguir haciendo los ajustes mentales para mantenernos en el juego inning por inning, picheo tras picheo. Yo creo que la parte defensiva, y siempre lo he mencionado, siempre va a ser relevante cada vez que un equipo falla en la defensa, porque tanto Caimanes como Gigantes como nosotros tenemos muy buena ofensiva y los equipos que no puedan jugar defensa durante el round robin van a pagar el precio por la buena ofensiva que tenemos todos los equipos aquí que vamos a tener en el round robin. Yo creo que debemos de mejorar la parte defensiva que fue lo que vimos en el día de hoy. Bueno, a este punto al que ha llegado Gigantes hay algo que le preocupa, es decir, porque ha tenido muchas variaciones en esta última parte, en este último segmento de la fase regular. Hablo de la ausencia de Jordan, que creo que ha pesado para ustedes. También perdieron a Giovanni Alfonso. ¿Cómo está Figueroa? No sé si el fin se recuperó para lo que viene. Sí, mira, en el caso de Figueroa estamos día por día, estamos viendo una mejoría tremenda. Creo que lo vamos a tener ready para el round robin. Los dos muchachos que llegaron hoy, Martínez y Gregorio, son dos tremendos infiles. Me gustó lo que vi, ofensivamente hablando en el día de hoy. Yo creo que vamos a llenar esos huequitos que tiene el equipo. Y en el caso de Jordan, seguimos teniendo conversaciones con él. O sea, tenemos la fe y la expectativa que él va a estar presente con nosotros para ayudarnos en lo que va a ser el round robin. Bueno, Víctor, está concluyendo la primera parte de su participación en el béisbol colombiano. Esta pregunta de pronto sería para el final, pero quiero que me haga un balance hasta ahora, faltando un juego para que termine esta fase regular, de lo que ha sido la presentación suya con su equipo de vaqueros en este torneo. Sí, en primer lugar, estoy muy contento. Todavía falta un round robin, una serie final. Pero muy contento con lo que hemos alcanzado. Yo creo que hemos tenido un equipo exitoso, ya que tenemos un equipo que está jugando por encima de 500, no importa lo que pase en el día de mañana. Hemos visto peloteros desarrollarse, que es lo muy importante. El grupo de trabajo me ha tratado muy bien. Son personas que me acogieron de la manera correcta, de la parte gerencial hasta los coaches y los mismos peloteros. Eso es, o sea, he aprendido bastante. Ha sido una experiencia que le ha sumado bastante a mi carrera, que es lo más importante de todo. Y bueno, seguimos, como siempre he dicho, seguimos el día a día y esperar tener un buen desenvolvimiento en el round robin y ganar las finales. Bueno, muy bien. Bueno, Luis Pérez, usted pues tuvo la posibilidad de actuar nuevamente con vaqueros. Lanzó las tres últimas entradas y no permitió carreras. Creo que es la ratificación de una buena temporada que tiene usted con el equipo de Montería, ¿no? Sí, he tenido una buena temporada y lo más importante es que me están dando confianza. Y pues le doy gracias a Maia y al señor Víctor Esteven que me están dando la confianza, al pitching coach y todo el cuerpo de staff que ha confiado en mí. Y pues a seguir metiendo manos. Y lo único, cuando salgo al campo, lo único que hago es meter manos, meter manos y seguir adelante para que me den la confianza de seguir pichando. Bueno, es muy importante para un pitcher como usted que el manager lo tenga en consideración, sobre todo que se aproxime a una fase que es definitiva en las aspiraciones de vaqueros. Que es la de, por lo menos, ir a la final, al playoff final. Sí, y pues todo pelotero, eso es lo que quieren, que sigan metiendo manos para que le den la confianza y pues que cuando salgan al campo hagan su trabajo y siempre está agradecido con Dios. Muy amable, Luis. Gracias por haber participado en esta rueda de prensa. Lo mismo también al manager Víctor Esteves. Nos vemos mañana en el cierre de la fase regular. Gracias. 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 ¿Cree que su equipo llega en el punto que usted quiere a esta fase de round robin, aunque aún queda faltando el partido de mañana? Bueno, contento. Creo que el nivel de juego ha mejorado. Los bateadores están haciendo los ajustes, la defensa sigue sólida y el picheo ha seguido allí batallando y manteniendo ese nivel de todo el torneo. Creo que es muy positivo estos juegos al final de la temporada y de que podamos finalizar el año positivamente y con juegos que hemos venido ganando en todos estos días. ¿Y qué significado tiene haberle ganado la serie particular a Vaquero? ¿O eso para ustedes es indiferente, un dato anecdótico? No, la clave de nosotros era la clasificación. En enero todos los equipos llegamos a cero y cero. Contento por los resultados, contento por el nivel de juego que hemos tenido en estos últimos días y que el equipo tiene una muy buena química, muy buena energía. Desde que los muchachos llegan al estadio, todo está fluyendo. Y eso es lo que tú quieres de un equipo, que esté la unión. Es más importante a veces que estar obteniendo tantas victorias si no hay una unión, porque la unión al final es la que te hace que un equipo sea ganador. Bueno, hoy se enfrentaron a uno de los lanzadores estelares de Vaqueros. Uno de los lanzadores, inclusive, creo que más sólidos que había mostrado en la liga, como es Ángel Ventura. El hecho de haberle anotado cinco carreras en tres entradas y prácticamente sacarlo rápido del juego, creo que habla bien del desempeño de su equipo. Sí, pues Ángel es un muy buen pitcher, un pitcher con mucha experiencia y un lanzador que lleva el juego rápido, que tira muchos strikes, que sabe qué picheo, domina sus lanzamientos, su recta, su breaking ball, los domina. Pero creo que la ofensiva lo ha visto ya varias veces, creo que los bateadores han hecho el ajuste. Bueno, Guillermo Quintana, fue usted uno de los bateadores más importantes de Gigantes Hoy, se fue de 4-3, el otro fue Roger Caravaggio, impulsó una carrera. Bueno, al principio siempre se pensó que Gigantes era un equipo para pelear, para pelear, ese día siempre estuvo claro, inclusive desde el mismo primer día de la pretemporada. No, sí, claro, desde las prácticas que nosotros vinimos haciendo antes de la temporada, siempre se vio muy buenos peloteros, muy buenas cosas durante las prácticas, buena armonía, que es una de las cosas más importantes que debe tener un equipo. Y sí, nosotros, pues yo, personalmente, creo que tenemos muy buen equipo para competir, llegar a la final y ganar el campeonato, que es lo que se quiere. Guillermo, creo que Gigantes ha sido uno de los equipos que más incorporaciones hizo sobre el remate de esta fase regular. ¿Qué cree usted que le han aportado estas nuevas unidades al equipo? Bueno, yo creo que los resultados hablan por sí solos, desde que se fueron haciendo cambios en el equipo, haciendo ajustes, se ha visto el resultado, la mejoridad del equipo. Y bueno, creo que la gerencia sabe lo que está haciendo y nosotros vamos a seguir peleando hasta el final y jugando pelota duro. Bueno, usted tuvo un comienzo interesante, luego una lesión creo que lo afectó y lo sacó varios juegos del campeonato, pero creo que en esta última fase su producción ha sido ascendente. O sea, eso, teniendo a la vuelta de la esquina, el arranque del round rolling es muy importante tanto para usted como para el equipo. Bueno, sí, cuando pasó eso estuve trabajando con los trainers del equipo y pude recuperarme y, bueno, gracias a Dios, las cosas me están saliendo como son y es lo que más quiero para ayudar al equipo a ganar. Bueno, muy amable Guillermo, felicitaciones por su actuación, también por la victoria y lo mismo también para el manager Jorge Cortés. De esta manera concluye la rueda de prensa del equipo gigante de Barranquilla. Muchas gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!